Me acompañan a mi derecha Gonzalo Cayón, que le conocéis todos, secretario de Convega, y a mi izquierda Ángel Sainz Fontaneda, que es el presidente de la Asociación de Comerciantes de Nueva Ciudad. Un año más van a repetir una de las acciones comerciales que más éxito viene acarreando para mover a todas aquellas personas que necesiten comprar algo y, por lo tanto, añaden un atractivo muy especial, como es un premio fabuloso. No estoy dando pormenores de la actividad porque, lógicamente, serán ellos quienes mejor lo expliquen, pero sí deciros que comenzará mañana, día 15, y permanecerá en marcha hasta el día 30 de este mes. Por mi parte, agradecer tanto a Convega como a la Asociación de Comerciantes de Nueva Ciudad el que trabajen en estas iniciativas para lograr mover el comercio de nuestra ciudad porque, realmente, los frutos son muy positivos y, de hecho, por eso repiten la acción. Muchas gracias por vuestra presencia y comentar o añadir un poco la dinámica de esta campaña que ha comenzado a indicaros Jezabel. En primer lugar, agradecimiento al Ayuntamiento Torlavega por permitirnos desarrollar esta rueda de prensa en el propio Ayuntamiento y facilitarnos cualquier cuestión que esté relacionada con la campaña comercial y con otras cuestiones que tenemos relacionadas con el comercio. Luego, también a la Agencia de Desarrollo Local por su apoyo a esta campaña y también, como es lógico, a la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio. Esta campaña se desarrolla, como ha comentado Jezabel, en Torlavega. Es decir, es en todo el municipio de Torlavega, en todos los barrios de Torlavega, porque Convega, la Asociación de Comerciantes, tiene asociados en todas las partes. Tiene asociados en Nueva Ciudad, lógicamente, a través de su propia asociación, la Asociación de Comerciantes de Nueva Ciudad, y luego también tiene asociados en otras partes de Torlavega y, en este caso, van a ser 75 los establecimientos que van a participar en esta campaña. Comentaros que es la cuarta vez que se desarrolla esta campaña y que, por eso, se desarrolla fundamentalmente por el éxito que ha tenido, sobre todo, para los propios comerciantes. Hay que tener en cuenta que el premio, esos 2.000 euros que se van a entregar a un único ganador, van a ser dinero que se gaste en los propios establecimientos que han participado en esa campaña y, al menos, en cinco de ellos, porque deben gastar un mínimo de 100 euros en cada uno de los establecimientos, al menos en cinco que participen en la campaña. Del 15 al 30 de septiembre se desarrolla la campaña y la dinámica es la de siempre. Una dinámica sencilla para el cliente que, por sus compras superiores a 5 euros, podrá rellenar una papeleta. En función del importe de esas compras, se podrá entregar más papeletas al cliente y en esa papeleta, pues, rellena sus datos, básicamente su nombre, sus apellidos y su teléfono para que el día del sorteo, que va a ser el día 3 de octubre, la papeleta extraída, pues, se localice en ese número de teléfono. Y luego ya es el día 6 de octubre, cuando, a partir de las 10 de la mañana, en el establecimiento donde adquirió o donde cumplimentó esa papeleta, pues, comience esa ruta por los comercios elegidos para gastar esos 2.000 euros. La dinámica es bien sencilla. Al comerciante, como he dicho anteriormente, le encanta esta campaña. Repercute sobre el propio comercio, que es lo que buscamos siempre en las campañas comerciales que desarrollamos en Trolavega. Y los clientes, cada año, pues, preguntan también a los propios comerciantes que suelen participar en esta campaña, pues, cuando se vuelve a repetir. Y estamos en esta ocasión que, por cuarta vez, se repite. De nuevo, pues, agradecimiento al Ayuntamiento de Trolavega por su apoyo a este tipo de campañas. Y tenemos a nuestra izquierda también al presidente de la Asociación de Comerciantes de Nueva Ciudad, Ángel Saiz, que se esfuerza también por colaborar en este tipo de campañas, en ofrecérselas a sus asociados. Y, a su vez, también es vicepresidente de la Asociación de Comerciantes de Trolavega con Vega. Bueno, pues, lo importante en estas campañas es que, realmente, todo el importe del premio va destinado a los comercios. Es lo que siempre hemos valorado desde las asociaciones, desde, bueno, pues, que el comercio sea el que se repercuta directamente los premios. Muchas veces se han hecho campañas en las que los comercios, pues, no reciben ese apoyo. Entonces, creo que es el éxito del comercio. Los comercios cada día nos demandan más este tipo de campañas. Y creo que desde las instituciones, tanto Ayuntamiento como Consejería, pues, lo están fomentando, porque son campañas de un apoyo directo al comercio. De hecho, cada año se ven que se incrementan más las ventas y, bueno, pues, tenemos datos de ventas que todos los años se van incrementando y se va dinamizando con estas campañas.